¡Aplausos! 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 Tu padrino y tu barriga te llevaron a conquistar y el señor con acudito sólo le te hace llamar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esta tierra voy a honrar! ¡Cuándo serán sus quince años venimos a cantar! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Sin y timón a la ritmo va! ¡Sin y timón a la ritmo va! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lola! ¡Lola! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡Pide! ¡Pide! ahora sí ¡¿Qué pide?! ¡Pide una canción! Ahora sí unas buenas ideas del caballero Bueno, se las da ella. Ahora sí, acuérdese de cuál le gusta. Órale, mi reina. La confianza, pídame las que son para usted. Las canciones. ¿Quién sabe quién irá para mí? Las canciones. ¿Ahora qué andas de suerte, esposa? Cierra abajo. ¡Festejada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!